Llegaron las chimbas ya, la juca prendía, trago en mano, quiere alcohol y algo más, se le ven las ganas y esas nalgas cuando entraron pa' acá, tienen mesa, todas pasan y no pagan, te quedo con esa y ahora es que tú empiezas, mami tú pones la fecha, traje pa' encender la mecha, fuck si tú estás despecha, bebé la suerte ya es fecha, te traje esta bellaquera pa' matarla a tu lado, hoy mi cama está vacía y hervía y pifulechao, yo pensando que te haría si nos quedamos encerrado, mami estaría y je puta salir de aquí coronado. La champaña en la mesa, la bebé linda ya no se estresa, la mami es flaquita y el culo le pesa, imagino el cuerpo aceitadito en el impreso, irreverente sin autoría, a los novios bebé la tiene fobia, un angelito y se vuelve demonía, no es por na' pero aquí ya hay historia. Si, si no sale el sol no se va a entrar, no se va a quedar aquí, ella sabe que la noche pa' ganguear no es pa' sufrir, te traje esta bellaquera pa' matarla a tu lado, hoy mi cama está vacía y hervía y pifulechao, yo pensando en que te haría si nos quedamos encerrado, mami estaría y je puta salir de aquí coronado. Tú quiero un body, yo estoy pa' una parce, te viene el pobla, que ando en el parque, baby hoy la vuelta se hace y me dejas ver tu CH. Tú sabes que no es la cartera, tu cuerpo está pa' una jatera, crop top, pantallita por fuera, bandocho, qué bandolera. Ya veo que no solo vino por el perreo, ella es una amiga, tiene su seteo, tú eres Scorpio, mamita, yo te leo. Y si tú quieres, toma, que en el bellaqueo yo tengo un diploma, ya llevo pa' acá si te pones friquitona, y a tu amiga le menciona, como Yandel te detona. Te traje esta bellaquera pa' matarla a tu lado, hoy mi cama está vacía y el VIP puleteado. Yo pensando que te haría si nos quedamos encerrado, pa' mi taría y je puta salir de aquí coronado. ¡Gracias!